Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Cataldo y la amenaza del colegio de profesores. El paro debe ser una herramienta de última ratio, dijo. En Cooperativa, el nuevo ministro de Educación amarró el pago de la deuda histórica al presupuesto y al pacto fiscal. El gobierno condena violento asalto a mano armada contra funcionarios de la salud municipal en Ercilla, en las cercanías de Temucuicui. Les robaron una camioneta. Va a llover donde tiene que nevar. Preocupa la isoterma cero este fin de semana. Se habla de hasta 200 milímetros de agua sobre la zona central. Boric y sus ministros salen a terreno por las pensiones en Chile Vamos. Reiteran que el 6% de cotización adicional vaya íntegro a las cuentas individuales. Yo no soy delincuente, dice la expareja de Camila Polisi, coordinador de la fundación En Ti, luego de declarar en la fiscalía del Bio Bio. El tribunal fijó la primera audiencia en la arista lencería. Y en el deporte, Francisca Croeto es la primera clasificada del Team Chile a los Juegos Olímpicos de París.